El termómetro en la capital chapaneca ha registrado en los últimos días hasta 37 grados centígrados, por lo que se prevé que en el mes de abril la temperatura sobrepase los 40 grados centígrados, siendo el mes más caluroso de este 2017, así lo informó la Secretaría de Protección Civil Municipal. Un incendio que no pudo ser contenido consumió prácticamente la totalidad del Hotel Villas Quinja, ubicado en Palenque, Chiapas, donde las autoridades no han reportado pérdidas humanas hasta el momento. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que estamos en la oportunidad de valorar lo mucho que hemos venido alcanzando como mexicanos, así como lo que se alcanzará en los años por venir, esto al inaugurar el Tianguis Turístico 2017 en Acapulco. En gira de trabajo por Ángel Albino Corzo, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha obras de infraestructura social y urbana y benefició a ganaderos de este municipio. www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.